Finalmente, Patricio Andrés Campos nos dice que las personas de alto patrimonio tienen el deber moral de aumentarlo. Y voy a explicarme, dice. La riqueza de estas personas no está en una piscina de plata como el tío Rico Magpato. Está invertida en fierros, en fábricas, en puertos, en acciones. Es deber moral de los empresarios y las personas ricas seguir invirtiendo, creando empleos y haciendo crecer la riqueza, que además paga impuestos y mueve la economía. ¿Qué pasaría si un día la agrupación de hijos de millonarios decidiera gastarse toda la plata heredada y no reinvertirla? La economía se derrumba. Es un deber de los ricos hacerse más ricos dentro de los marcos éticos y legales, ya que en ese proceso ganan todo. La pregunta es, ¿para qué quiere más plata? ¿Por qué no vende todo? Es una pregunta que demuestra una total ignorancia. Entre paréntesis, para los interesados en profundizar literaria y filosóficamente el tema de la riqueza, de cuál es el sentido de la riqueza, cuál es la moral y la ética que hay detrás de la creación de riqueza, yo les recomiendo una novela de los años 50 que se llama La rebelión de Atlas, de la escritoria norteamericana Ayn Rand, donde pasa algo parecido a lo que aquí plantea, por eso me acordé de esa novela de nuestro corresponsal. La rebelión de Atlas es la rebelión de los tipos emprendedores, de los grandes magnates de la industria, que se sienten acosados por todos lados, como ocurre ahora en Chile, y que se retiran, se van a otra parte, se desaparecen. No se sabe de dónde se han ido, de pronto ya no están en las ciudades los grandes creadores de, en este caso el libro principal es un tipo llamado Galt, si no me olvido, no me he olvidado. Y entonces todo se empieza a derrumbar efectivamente porque los creadores de riqueza, los empresarios, que generan una enorme envidia, y esa es la base de muchos discursos sobre la justicia, son finalmente los que hacen funcionar la economía efectivamente. No es Doña Juanita y sus cuatro chauchas que tiene, la chauchera en la que invierte y crea empresas y crea trabajo, y crea actividad y crea aventura y crea todas esas cosas. Por supuesto también hay muchos empresarios que no crean absolutamente nada, son rentistas nomás, eso es verdad. Pero aún así, la cosa no funciona si no hay gente que está emprendiendo, invirtiendo, inventando negocios, y no sólo para ganar más plata, si ya tienen bastante plata, es porque es un modo de vida además. Todas las actividades las personas las llevan a cabo no sólo por un sueldo o por una ganancia, es un modo de vida, hay que hacer algo en la vida y eso es lo que les gusta hacer, y eso es lo que hacen, por último por una cuestión de costumbre. El que se dedica a hacer negocios, sigue haciendo negocios. El que se dedica a armar y desarmar relojes, sigue haciéndolo toda su vida y así. El músico sigue siendo músico. El periodista sigue siendo periodista, Jimena. Es un modo de vida. Y lean, la religión de atrás está en castellano, en muchos librerías la vi el año pasado, antepasado, habían unas ediciones nuevas bien entretenidas. Y le dicen, Gracias por ver el video.